Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla Que sales después de las doce, tus viejos amigos ya ni te conocen Todos me culpan a mí, a toda tu familia, dicen que te dañé Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné después que te perdí Ahora quiero verte lo que no te di después que te jodí Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue No me trata más, me persigue, dejo que el calma me castigue Tengo frío y no hay quien me abrigue, después que te perdí Ahora quiero verte lo que no te di después que te jodí Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue Me maltrata más, me persigue, dejo que el calma me castigue Tengo frío y no hay quien me abrigue Sigo pensando en ti, en todas las veces que te prometí Nunca cumplí, en todas las veces que te ponía bonita para mí En esos momentos cuando llegaba la hora de dormir Y tu alma siempre es sobre mí Y no se me pasa, no te supero, solo en mi casa siento que muero Tengo la plata y tengo el dinero, pero no el corazón a cero Por favor vuelve más, yo te espero, lo que sea te espero Tú eres mía desde tercero, desde que me prestaste el lapicero Yo que pensaba que podía vivir sin tenerte en mi vida Ahora me encuentro sufriendo, no puedo con esta agonía Pensándote todos los días, la calma sin pena castiga Me paso llamando a tu amiga, a ver si te hostiga y te obliga Perdí, ahora quiero darte lo que no te hiciste después que te jodí Después que te jodí, después que te jodí Pero aunque tú lo hagas, yo nunca te voy a olvidar Sé que sufriste, yo también lloré Te convertiste en otra mujer, ya tú no eres la misma Y fría el parecer, que los sentimientos a tu corazón no van a volver Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla Que sales después de las doce, tus viejos amigos ya ni te conocen Todos me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí Y yo quité llorarte, mentirte, sufrir tus recuerdos me siguen Mi macata mal me persigue, dejo que la calma castigue Tengo frío y no hay quien me abrigue Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí Yo quité llorarte, mentirte, sufrir tus recuerdos me siguen Mi macata mal me persigue, dejo que la calma me castigue Tengo frío y no hay quien me abrigue Después que te perdí Después que te perdí Tengo un poco de y error Me has algo así Enrique Iglesias, Joe Sanfío.